Hola, soy Téa González, soy de la escuela 12 de Miro en la Bolleja. Soy de la clase de esto A y voy a leer un capítulo de la novela trabajada en clase de Tobi, del autor recién acabado. Vayan sabiendo que de aquí no me mueve, gritó. Entonces yo me paré al lado de mi abuelo, porque tampoco quiero que me mueva. Ahí fue que mi tía se puso a llorar y le dijo a mi abuelo que era un viejo loco y egoísta y que si no pensaba un poco en el pobrecito querido de Tobi. Y mi abuelo le gritó que Tobi no era ningún pobrecito querido y que él, mi abuelo, se gastaba y se sobraba para cuidarme. Es que Tobi necesita una buena familia, lloró mi tía, y yo le juré a mi hermana, un abuelo y un nieto son una buena familia, gritó mi abuelo, y se levantó tan rabioso que tiró la silla. Yo me escondí debajo de la cama y me tapé las orejas, porque los gritos me dan ganas de vomitar. En el pizagapeles todo se vino negro y ninguna lucecita ahora. A mí me da miedo cuando todo se viene negro. Anoche mojé la cama, hacía mucho que no mojaba la cama. También lo mojé mi abuelo, y mi abuelo dijo que anoche había pasado el datipedro, que era un gato blanco que moja la cama de los chicos con el agua que le sale de un cuernito. Siempre que mojo la cama, mi abuelo me cuenta el cuento del datipedro. Yo soy grande abuelo, dije triste, y mi abuelo dijo que no me pusiera triste ni tuviera vergüenza. Alguna vez yo también mojo la cama, dijo, y seguro dentro de un tiempo la voy a mojar de nuevo. Mi papá volvió del viaje y me trajo de regalo una especie de reloj como los que arregla mi abuelo. No es un reloj, es una brújula, dijo mi papá, y sirve para no perderse nunca. Si vas a ser marinero, lo primero es tener una buena brújula. Y nos fuimos a caminar para el lago del río. Yo quiso preguntarle a mi papá si era muy difícil ser marinero, si era más difícil ser marinero que arreglar relojes, quiso preguntarle, pero no pregunté nada. Porque es un lío preguntar todo eso, y porque mi papá tenía los ojos muy llenos de agua, y cuando tiene los ojos tan llenos de agua, a mí me parece que no me escucha. Después mi papá me mostró un botecito medio rato, y los dos nos metimos adentro. Así estuvimos un buen rato, sin hablar, sentados, mirando el río, hasta que mi papá me dijo, te quiero mucho, Toby. Y esto ha sido un capítulo de la novela Toby, los invito a leerla, que está muy buena, les va a gustar. Gracias.